Evite la transmisión. Buenas tardes a todos. Voy a empezar de una vez con la reseña. 32,000 individuos en el reporte más reciente que han tenido pruebas positivas para COVID-19. El promedio de siete días, un poco más de 40,000, 41,415 para ser precisos. La tasa de positividad en las pruebas en el estado ha fluctuado entre 13,5 y 14 por ciento. Hoy, el día, la tasa de 14 días, que oficialmente está en 13,7 por ciento. Esto basado en el promedio de siete días, de más de 290,000 pruebas. Y quiero que sepan que tenemos 473,000 pruebas el sábado, cerca de 343,000 ayer. Ayer, como ven, después de un poco de restricciones en las pruebas durante las fiestas navideñas, ahora ven estas pruebas que están subiendo otra vez de manera sustancial. Entonces, la tasa de positividad de 14 días, como ya dije, vemos que está fluctuando en la última semana. Pero en las últimas dos semanas, veremos que está de entre 2 y medio 2.6 por ciento de tasa positiva a ese 13.7 por ciento que ven hoy. Y aquí están las dos transparencias que quiero mostrarles, que son importantes y relevantes. Vemos un 6 por ciento de aumento en el número total de hospitalizaciones en los últimos 14 días. Los pacientes con COVID-19, eso es dentro de los más bajos aumentos que hemos visto en este periodo de dos semanas. Es un punto de algo de optimismo y yo expreso por qué no estamos muy entusiasmados con esto en cuanto a la realidad y las expectativas de la realidad que se está manifestando. En las expectativas que creemos se manifestarán en cuanto a lo que pase después de la temporada navideña. Pero la tasa de hospitalizaciones, el crecimiento en dos semanas y 0.3 por ciento a través de siete días. Casi plana la línea de nuevas hospitalizaciones en la última semana y 6 por ciento de aumento en las últimas dos semanas. Sustancialmente una tasa menor de crecimiento en cuanto a nuevos infectados con COVID-19 admitidos al hospital y por lo tanto también con cuidado intensivo. 13 por ciento a través de dos semanas es el aumento y 5 por ciento a través de siete días. De modo que 0.3 por ciento el aumento de siete días en hospitalizaciones y 5 por ciento de aumento en admisiones a cuidado intensivo tanto en hospitales como en cuidado intensivo. Están teniendo una tasa de aumento que es más modesta de lo que habíamos expresado y que habíamos visto en las últimas semanas. De hecho, los últimos meses y ven que la capacidad, sin embargo, este es el punto en que hay que ser respetuosos de la realidad. Con esta capacidad, esto no significa que nadie tiene acceso al cuidado intensivo, todo lo contrario. Significa que estamos ahora en la fase de aumento de pico en las infecciones y a diferencia de Sacramento, que es cerca de 10 por ciento y el norte de California, que está cerca del 35 por ciento en este caso. En el sur de California, el Valle de San Joaquín todavía siguen siendo puntos difíciles para el estado, particularmente el sur de California y en San Bernardino Riverside. Y particularmente en el área de Los Ángeles, en el área de la Bahía, se siente que hay preocupación mayor con la capacidad de cuidado intensivo, pero con los planes de flexibilidad que hemos establecido, verán que esos números van a empezar a bajar en el área de la Bahía. Y es muy probable que eso llevará, aunque no es formal, pero en los datos, eso veremos que se mostrará en el fin de semana, el viernes, será el último día en el área de la Bahía. En cuanto a las normas de quedarse en casa, pero estos números están siendo calculados ahora y esperamos que el doctor Galli nos dará una actualización mañana basado en los números de cuidado intensivo. En cuanto a la capacidad actual, a menos que las predicciones sean muy diferentes de lo que tendremos si sigue las normas de quedarse en casa. En cuanto a muertes, veremos que hay un número importante de personas que han perdido su vida por la pandemia, con un promedio de 476 personas en los últimos siete días. 264 personas que perdieron la vida en el último periodo que se ha reportado es un recordatorio importante de qué tan mortal es esta pandemia y todavía lo es. Sé que hace unas cuantas semanas estuvimos un poco tensos y preparamos a través del Estado lo que se sugirió que tal vez era demasiado demasiado exagerado. Pero ahora vemos que la posición de estas muertes han proyectado la realidad que vemos. Simplemente no tenemos la capacidad y seguimos monitoreando eso y seguimos trabajando con los colaboradores del condado y locales para tratar de resolver estos problemas también. Y en cuanto al asunto de personal, estamos cerca de 1.900 miembros de personal del Estado y Federal que han sido desplegados. Vean el aporte que se ha entregado, el más significativo es los contratos, personal de contrato, bajo contrato. Ya hablaremos de eso en un momento. Y seguiremos trabajando con el gobierno federal, con el Departamento de la Defensa y otros, HHS, pidiendo recursos adicionales. Esta es una prioridad importante y lo seguirá haciendo en los últimos nueve o diez días. Con la administración actual y obviamente así será con la nueva administración que empezará la próxima semana. Entonces, 1.878 nuevos profesionales desplegados a través del Estado de California. Un número disproporcionado en el sur de California. En cuanto a la próxima semana, esperamos dentro de los próximos siete días que tendremos más enfermeras, más técnicos de cuidado respiratorio. Hay cerca de 1.000 contratistas que ya estarán aterrizando en el proceso en este momento de identificar exactamente a dónde irán. Pero tenemos 1.000 personas de ese equipo que será desplegado, suplementando a los cerca de 2.000 que ya hemos desplegado. Entonces, esto es algo real. Un enfoque en los contratistas para resolver las necesidades de personal. Y debo decir algo importante. Anticipamos un número equivalente en las próximas semanas también. De modo que esto es un área en la que estamos empezando a ver disponibilidad de personal. Se está relajando un poco la disponibilidad, trayendo no solamente a enfermeras, especialistas respiratorios y muchos otros trabajadores esenciales. Aquí hay una reseña en cuanto a los puntos de cuidado alterno. 117 que son activas en Sacramento, Porterville, Fairview, algunos que ustedes ya están familiarizados con ellos, en el sur de California y San Diego también y Los Ángeles. 117 pacientes actualmente están bajo cuidado en lugares alternativos que llamamos lugares de decompresión. Los que están listos para ayudarnos a descomprimir un poco, bajar la presión de los otros centros y en el sistema de hospitales en general que tiene que apoyarlos. En cuanto al apoyo, seguimos haciendo más que apoyar, haciendo que las vacunas sean administradas no solamente a nuestros colaboradores en el estado de California, miles de ellos, pero también hay que estarlos administrando a las personas civiles. La última milla, estamos hablando de la última milla, no solamente entregarlos y distribuirlos, pero para que sean administrados. Los 2.5 millones de dosis han sido enviadas, es lo que hemos recibido hasta la fecha de hoy. Estamos cerca de 800 mil, 783 mil administradas. Este es el último periodo reportado y lo reseñaremos como lo hacemos a diario con el objetivo explícito que establecimos la semana pasada de tener un número adicional. Esto no es llegar al millón, sino un millón más por encima de las vacunas que ya sean administradas. Este es el objetivo que anunciamos la semana pasada y el objetivo es una fecha límita, que es este fin de semana. Cuando lleguen los datos, por supuesto que llega un día o dos de retraso con los datos, pero quiero que lo sepan. Ojalá pudiéramos tener toda la información y la tendremos para este fin de semana. Y la razón por la cual fijamos un objetivo de un millón es porque estamos haciendo un llamado urgente a través del espectro. A todos los colaboradores de legislatura, de salud pública, de todo tipo a través del Estado. Todos, todos estamos trabajando para acelerar una manera de administrar las vacunas en manera segura y igualitaria para todos. No es un asunto de perder de vista el imperativo de priorizar a los más vulnerables y a los más esenciales. Y de eso hablaremos. El esfuerzo especial para vacunar a los vacunadores. Hemos hablado de las personas que viven a largo plazo, que están congregados en centros residenciales, en cuidado y asistencia para personas mayores. Pero ahora hemos creado, y eso lo dijimos la semana pasada en varias ocasiones y lo repetiré hoy, estamos expandiendo el grupo de gente, estamos tratando de relajar un poco las reglas de nuestros niveles de administración de vacunas para que haya más personas y más rápidamente todos reciban las vacunas. Y también hemos expandido el grupo de gente de los que están administrando las vacunas. Yo recibí muchas llamadas, muchos e-mails y textos de gente que dice, usted debería permitir que a las parteras reciban su vacuna o las enfermeras vocacionales. La realidad es que lo hemos hecho. Y aquí tengo la lista de las personas y categorías que están siendo vacunadas y representan el número de categorías de personas, de grupos que sí pueden actualmente ser vacunados, pueden ver que hay un gran número de asistentes, de enfermeras, anestesistas, etc. Pero reconocemos que hay mucha gente más que también necesita esa habilidad. Por eso, recordarán, hace una semana hablamos de nuestro esfuerzo con farmacéuticos y técnicos farmacéuticos. Y la semana pasada, al final de la semana, hablamos de la CDA, la asociación, la CMA y el trabajo que estamos haciendo allí para que más personas, incluyendo los dentistas, sean capaces de administrar la vacuna. Tenemos 15 equipos de guardias nacionales en todo el estado. Y la Guardia Nacional, pues sí, aquí hemos desplegado la Guardia Nacional ya por cierto tiempo. Esto es un recordatorio de que hemos desplegado a ese personal trabajando con el Servicio de Emergencias del Estado directamente. Y acabamos hoy, esto estoy publicándolo, esto pasó en los últimos días, pero quiero publicarlo ahora. Los paramédicos y asistentes de cuidado de emergencia, oficiales del condado, alentando esto. Y estamos apoyando ciertamente que los paramédicos sean una opción local para personas adicionales que administran la vacuna de manera más rápida y siempre pensando en la equidad y en el riesgo, en la exposición y con la edad como lo más importante, usando cada dosis. No quiero que se pierda ninguna dosis, por eso creamos más flexibilidad. Si hay una dosis que está sentada allí y nadie está en la fila, pues alguien, dependiendo de los niveles, hay que poder priorizar a más grupos, más fases y más niveles dentro de esas fases para asegurarnos de que ninguna de esas dosis se venza y que ninguna de ellas se tenga que desechar. Les recuerdo que el enfoque de las vacunaciones son los trabajadores de salud, las personas de primera línea y queremos vacunar a los vacunadores. Esas son las categorías, los vacunadores en sí. Y también los residentes más vulnerables en estos centros de asistencia donde la gente vive congregada. Así que son no solamente los que están en la pantalla, como en las otras pantallas, pero CVS y Walgreens están haciendo gran parte, no en todos los condados, la excepción es el condado de Los Ángeles, pero ciertamente y sustantivamente en los demás centros de atención y cuidado a personas de la tercera edad están administrando CVS y Walgreens colaborando con el gobierno federal y el gobierno estatal las necesidades dentro de esos centros de asistencia y centros residenciales. La flexibilidad dentro de las diferentes fases incluyen lo siguiente. Una vez más, esto ya está establecido, lo hemos creado, son fases. Y estos niveles dentro de las fases, pero queremos que la gente sepa que ahora estamos dando flexibilidad para que las personas migren de una fase a la otra y de un nivel al otro, lo cual incluye personas de 75 años o más. Por supuesto, si alguien de 65 o más está allí y no hay nadie disponible de más de 75, se le da a la persona de más juventud para que no se deseche la vacuna. En el sistema de educación vamos a empezar a vacunar a personas como maestros profesionales de cuidado de niños a través de todo el espectro, trabajadores esenciales y el personal de apoyo, todos los que son clave de nuestro personal de apoyo, no solamente maestros que son esenciales también para asegurarse de que cuidemos las necesidades de los niños de manera segura. Y ahora, como la semana pasada hablamos de la fase 1C, esta es la fase extendida que muchos de ustedes, incluyéndome a mí, esta es la fase en la cual estaríamos en esta fase por nuestra edad. Esto ya establecido es, pueden ir a COVID19.ca.gov, ahí está la dirección en la pantalla. Pueden ir allí para saber más acerca de todas estas fases y más reseñas en cuanto a la disponibilidad de las dosis y lo que ya ha sido administrado y cuál es el tiempo, cuándo hay que ir, dónde hay que ir, cuántas dosis quedan, etc. Dependiendo de dónde se encuentra usted en cada una de estas fases. Y nosotros iremos llenando los detalles conforme vayan llegando más dosis. Solamente tenemos dos millones de dosis. Son solamente las dosis. Obviamente vamos a necesitar más dosis para llegar a esta próxima fase. Y espero saber más o contarles más con nuestra nueva administración. Tan pronto ellos publiquen o liberen las dosis adicionales que están almacenadas. Y espero cumplir con nuestras expectativas de acuerdo a los horarios y los calendarios que hemos creado para que no tengamos la ansiedad, que yo sé que muchos de ustedes están preocupados acerca de cuándo va a estar disponible y cuándo verán las vacunas. En cuanto a lugares para vacunar, reconocemos que la estrategia actual no va a permitir que lleguemos a donde queremos con la rapidez que queremos. Y por eso estamos acelerando la administración, no solamente con grupos de prioridad, pero también abriendo centros más grandes para hacerlo. O sea, el estadio Dodgers, el estadio de los Padres, Cal Expo, son estos lugares enormes con puntos para administrar vacunas. Estas semanas serán publicados más de ellos. Estas son las tres que esta semana estarán instalados. Esto es muy alentador y es parte de esto de ir lo más rápido posible. Y todos deberíamos anticipar y esperar en cuanto al aumento de esta última milla, en cuanto a administración, a sacarlos de la refrigeradora y ponerlo en el brazo de la gente. 372 millones de dólares es el presupuesto que hemos sometido a la legislatura el viernes. Esto son 372 millones de dólares para mejoras en tecnología de la información, para logística, para educación pública. Ya les contaré más. Y además de eso estamos hablando, lo dijimos el viernes pasado, hablamos de 350 millones de dólares. Que tendremos detalles de eso en el último paquete de estímulos solamente para las vacunas. Esto no es dinero disponible, 1.7 mil millones para pruebas, para hacer rastreo de contactos y otro apoyo para la pandemia, pero específicamente para administrar vacunas. Ese dinero entonces lo queremos desembolsar de acuerdo al apoyo disponible que nos ha dado la legislatura, con gran gratitud que extendemos a ese apoyo de parte del gobierno federal también. Eso fue identificado no solamente para el Estado, pero también para los condados como Los Ángeles en particular, con apropiaciones directas. La campaña de educación pública la mencioné hace un momento. Estamos enfocándonos en el mensaje clave de la seguridad y la efectividad. También enfocándonos en algo que siempre se me pregunta, ¿cuánto me costará? Esto cuesta que se administra la vacuna. A ustedes no les cuesta, cuesta. La información es privada y es un mensaje alentador en cuanto a lo importante que es ponerse la máscara, cubrirse la cara, incluso después de haber obtenido la primera dosis, la primera inyección. Y toda la base, la proposición de valor que le damos a esta campaña es que mucha gente, donde está, debe recibir la información. Y queremos asegurarnos de tener un mensaje de confianza, una estrategia clara, bien establecida, de acuerdo a programas anteriores, particularmente con el censo. Y basado con campañas anteriores, la campaña es, digamos, de fondo. Empezamos con 150 CBOs, organizaciones no gubernamentales, y con filantropía. 40 centros de medios de difusión étnicos en 18 idiomas diferentes. Esto les da una impresión de cómo estamos fijándonos en nuestra estrategia de alcance público muy completa, no solamente de arriba hacia abajo, pero con eso quiero mostrarles dos mensajes de atención pública para que sepan cómo hacemos mostrando el paquete de información que hemos hecho muchos. Estos son algunos de los que tienen que ver con las vacunas que verán dentro de muy poco tiempo. Las vacunas que han sido recomendadas por los expertos médicos de California, por que se han convertido en el caso de COVID-19. Gracias. 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 de la legislatura, 40 millones de dólares en esta campaña. Y aparte de eso, también vamos a crear más inversión con nuestro programa de colaboradores con las organizaciones no gubernamentales, de modo que es un esfuerzo sustancial en este espacio. Gran parte de los recursos esperamos invertir en los próximos meses. Vamos a tratar de apoyar y avanzar con el espíritu de colaboración que siempre hemos visto por hace más de un año con la legislatura de California. Y aparte de eso, el apoyo continuo que esperamos de los filántropos que han sido esenciales con este trabajo tan creativo que ha sido proporcionado y pensamiento muy creativo también que ha ayudado mucho con medios sociales, no solamente en medios de difusión en la ecuación. Y hablando de eso, algo que no sé si es algo creativo o no, pero es interesante, al menos para mí, lo fue esta mañana en mi hogar, mis cuatro hijos. Y discúlpenlos a ellos y perdónenme a mí porque les pareció estar más intrigados por esta transparencia que en lo que hemos estado trabajando con la pandemia, por su amor con los animales. Pero tenemos a dos gorilas en el zoológico de San Diego que han tenido pruebas positivas para el COVID-19 y dos que han sido, que se sabe que son positivos y otro con síntomas. Estamos tratando de confirmar la fuente de la infección. No se sabe si es un contacto humano o animal. Eso será determinado y queremos respetar el proceso en cuanto a los hechos, pero definitivamente esta es un área que ha sido de gran preocupación en cuanto a transmisión de humanos a animales. Amamos a los gorilas, nos preocupan, obviamente, en el zoológico de San Diego, uno de los mejores. Y ellos tuvieron formalmente dos pruebas positivas, pero tres con síntomas. Y es probable que sepamos más información en tiempo real en la próxima hora. Pero pensé, pues, que lo podría mencionar ahora porque, como digo con frecuencia, se lo digo a todos ustedes, que lo que tiende a resonar en mi casa, yo quiero hacerlo público a ustedes en tiempo real. Y esa es la reseña en cuanto al estatus de estos gorilas en el zoológico de San Diego. Y con eso, pues, estaré, recibiré preguntas con mucho gusto. Y quiero que sepan que conmigo estará el doctor Gally. Pero Yolanda Richardson también, que es del departamento GovOps, operaciones del gobernador, trabaja en logística y en operaciones en cuanto a las vacunas también. Y los tres estamos disponibles para responder cualquier pregunta que tengan. ¿Qué tal, gobernador? Hemos estado en contacto con la Junta de Enfermeros registrados en contacto con el Estado para esperar que 30.000 estudiantes de enfermería que acaban de ser capacitados para que administren las vacunas, ya que hay una acumulación de personas. Sé que usted hablaba de mil trabajadores más que asistirán en la próximas semanas. Quería saber si usted ha oído hablar de los estudiantes de enfermería. Definitivamente. Las escuelas de enfermería son críticas, definitivamente. Y estamos tratando de involucrarlos con las vacunas y protocolos de ahora en adelante. Y quiero distinguir y quiero entregarle esto a Yolanda ahora y al doctor Gally para que hablen más al respecto de esos esfuerzos. Y gracias por la pregunta. Pero quiero distinguir entre los miles miembros del personal que son específicos a los hospitales y centros de cuidado intensivo. Y en cuanto a los vacunadores, expandir la práctica de administrar las vacunas. Eso es separado. Y las escuelas de enfermería y las agencias de bomberos, dentro de muchas otras, como ya vieron en la lista, están siendo, se les está pidiendo que ayuden con esta última milla de distribución y administración de la vacuna. El doctor Gally y Yolanda, tal vez ustedes pueden amplificar esto un poco más en cuanto al estatus con las conversaciones con escuelas de enfermería. Yolanda. Yolanda. Yolanda, tal vez tú tengas, tal vez tengas información más, más actualizada en cuanto a estudiantes de enfermería o tal vez enfermeras jubiladas, otros que han estado sin practicar por unos cuantos años. Esa idea de usar estudiantes de enfermería, esa idea se presentó en primer lugar como recurso para ayudar a estos esfuerzos desde muy temprano y ahora con las vacunas. Creo que es algo muy apropiado y estamos hablando mucho en cuanto a estas conversaciones. Yolanda va a añadir más, pero ciertamente es un recurso muy grande. yo estudiantes de cuidado de salud definitivamente siempre están interesados y dispuestos a contribuir, de modo que es una forma maravillosa de unir esa experiencia con una forma de apoyar al Estado en su lucha contra el COVID. Sí, doctor Galley, como lo decía el gobernador, además de los estudiantes de enfermería, estamos hablando también de bomberos, de otros empleados para poder de tal manera apoyar en la campaña de vacunación lo más posible. Gracias. ¿Qué tal gobernador? La semana pasada usted estaba hablando de la encuesta de los trabajadores en el ámbito de salud y las vacunas para ver cuántas personas estaban haciéndolo. Ya completaron ese estudio y a qué punto estamos. Estamos abriendo la vacuna a los niveles 1C, 1D en general o bien estamos hablando de si, hay dosis que están a disposición, que sobran. Es lo segundo. El doctor Galley va a explicar un poco mejor, pero esa encuesta no era solamente en cuanto a personas que dicen que sí o no, era una cosa más completa referente a los problemas que han tenido en los últimos, la última pulgada, la última milla, o sea, gente que tal vez reuse el servicio. Quiero darles esta transparencia, es importante. Esos son datos preliminares en cuanto a la pregunta y el doctor Galley hablará un poco más acerca de esto. En el sistema de universidades de California, solamente el 2% de los trabajadores de salud han rechazado la vacuna, que es diferente de los datos nacionales, donde hay un porcentaje muy alto de personas que rechazan la enfermera. Tal vez en nuestro sistema basado con esta encuesta actual. Esta información, por supuesto, se reseña continuamente. Ese es el caso. Calvet, por ejemplo, cinco de ocho hogares, que es el 81 por ciento de residentes han recibido las vacunas y más de la mitad del personal ha recibido vacunas. Eso les da una impresión de la magnitud de gente que recibe la vacuna y les da la impresión de que tal vez nosotros somos más exitosos en esa última pulgada, esa última milla que el temor que existe. Habiendo dicho eso, el doctor Galley, creo que tal vez tú puedes completar un poco mejor en cuanto a la encuesta. Sí, gobernador, definitivamente esta encuesta fue muy completa. Llegó a muchos de los condados que están realizando este trabajo, no solamente las vacunaciones, están manteniendo el trabajo con el rastreo de contactos. Y ahora sabemos lo que necesitan estos condados en cuanto al apoyo que necesitan. Ahora hay varios individuos que están rehusando a tomar la vacuna. Dicen que quieren esperar un poco más para ver cómo es que se van perfilando las cosas. Con toda esa información, algunas de las cosas principales que hemos oído es que debe haber más personal, lo que mencionaba el gobernador sobre los estudiantes de enfermería para médicos y otros que pueden ayudar en el frente de la vacunación. Y varias asociaciones, la Asociación Médica Odontológica de Farmacistas, todos estos son recursos vitales para satisfacer esas necesidades a nivel local y de masa, para que podamos vacunar a todas las personas posibles. Lo que vemos son los distintos entornos en distintos condados. Desde luego habrá experiencias diferentes. Las universidades de California quizá tengan un nivel muy bajo de personas que dicen que no quieren la vacuna. Entonces estamos viendo esas tasas, esos índices de declive. No solamente aquí, sino que en el Estado en general queremos dirigirnos a esto eficazmente, no solamente con los recursos necesarios para proporcionar la vacuna, pero también mediante la campaña de anuncios públicos. Todo esto acompaña el concepto de que el mensaje en cuanto a la eficacia y la seguridad se acompañen. Por último, lo que quiero decir es que nuestra meta es la de aumentar la disponibilidad de la vacuna para que llegue al número más alto de californianos, prestando atención a esto principalmente. O sea, la responsabilidad es la de que los que vacunan sean vacunados primero. Apoyamos la prioridad 1A, esa fase, estando seguros que todo esto sea cubierto a medida que seguimos adelante para llegar a otras tajadas de la población y sectores de la misma. ¿Qué tal, gobernador? Muchas gracias por aceptar mi pregunta. Entonces, quiero hacer una pregunta más específica y más técnica. O sea, con el enfoque del Estado en cuanto a las ocupaciones, a los trabajos, me gustaría saber qué opina usted con respecto a lo que está sucediendo en otros estados como en Texas, por ejemplo. Entonces, hemos visto también que se ha fijado un sistema de citas para la vacunación. ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto? Doctor Galli, ¿quiere tomar esa pregunta? Sí, cómo no. Bueno, entonces, como lo hemos dicho anteriormente, la semana pasada, también la idea de que nuestro sistema de fases y de niveles haya terminado, quiero decirles que estamos trabajando muy de cerca con los condados y con los proveedores para que el mensaje que todas esas personas en el primer nivel sean vacunadas inmediatamente, que no haya ninguna diferencia. Y queremos estar seguros que los condados y los empleados en el sector de salud que hayan pasado por 1A puedan empezar a planificar yendo hacia la fase 1B. Lo que queremos es comunicar todo eso en cuanto al nivel de prioridad. Y después existe el punto de la puesta en práctica. Hemos dicho muy claramente que no queremos que haya personas que aprovechen económicamente del uso de la vacuna, vendiéndola al mejor postor. Y que no podemos permitirnos el que haya desperdicios en los últimos meses, días. O sea, estamos trabajando con nuestros colaboradores, los que vacunan, enviando el mensaje que debemos utilizar lo que tenemos en nuestros congeladores. Es por ello que tenemos ese objetivo de un millón de dosis que fijamos la semana pasada para estar seguros precisamente que podamos crear una capacidad de que los vacunadores puedan trabajar lo más rápidamente posible. Reconocemos al mismo tiempo el enfoque en el riesgo. La exposición es un elemento muy importante. Tenemos tajadas de la población de California que en base a lo que hemos visto en los últimos 10 meses se enfrentan algunos de los peores riesgos. Entonces, queremos estar concentrados y enfocados en aquellos en la población general, pero en aquellas instalaciones donde hay congregación de personas, farmacias, para que todo esto ocurra. En segundo lugar, queremos concentrarnos en la exposición, o sea, el papel desempeñado por los trabajadores esenciales en las líneas frontales, ya sea en los hospitales, clínicas, aquellas personas que nos proporcionan comida, el sector agrícola, o sea, esa exposición. Queremos que esas personas estén protegidas con la vacuna. El objetivo es que el Estado, los condados y muchos otros puedan abrir paso para que podamos proporcionar la vacuna lo más pronto posible. Y hemos realizado adelantos importantes. Y les recuerdo también que la exposición a riesgo y equidad, también tomando en cuenta la edad, es la fundación, flexibilidad ahora, con un nivel en el cual estamos ahora, es un recordatorio y nada más, la gente que está haciendo la vacuna, residentes en centros de asistencia a largo plazo, ese enfoque, la equidad, la exposición, riesgo y la edad. Y le damos flexibilidad dentro de esa etapa. Uno ve nivel 1 y nivel 2. Bueno, en fin, gracias por la oportunidad de clarificar. A la luz de las protestas armadas en el Capitolio, ¿qué precauciones ha puesto usted en práctica y separadamente? ¿Cree usted que la Guardia Nacional deba ayudar a las fuerzas del orden público? Es lo segundo. La respuesta es evidente para el que ha estado en el Capitolio, que todos están en gran alerta, bajo alerta y asegurándonos de que todos estemos protegidos, seguros, los derechos de expresión deben protegerse, pero definitivamente la Patrulla de Caminos de California y otras instituciones están resolviendo eso y podemos publicar más de las operaciones y de los planes de manera apropiada. Yo no estoy en condiciones de hacerlo, pero les aseguro que tenemos un nivel mucho más alto de seguridad en cuanto a las preocupaciones que haya. Muchas gracias, gobernador. Esto se mencionó el otro día. Me gustaría repetirlo. ¿Cuál es su posición en cuanto a la desacreditaria, el juicio político? Yo estoy muy a favor, pero mire, yo estoy tratando de hacer que 292 mil personas reciban su vacuna y obtener más apoyo de todos los niveles. Yo simplemente quiero ser franco con usted. Estoy enfocado en la vacuna, en la distribución. Estoy enfocado en este pico de infecciones. Estoy tratando de hacer que superemos este momento, este reto tan extraordinario. Les agradezco eso y apoyo a Claire, pero no es mi enfoque en este momento. Mi enfoque, francamente, es ustedes, sus familias y su seguridad en cuanto a problemas relacionados con que superemos esta ola tan preocupante de la pandemia. Ahí está mi energía en este momento. ¿Qué tal, gobernador? Buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor Gali. Doctor Gali, usted indicaba la semana pasada que Los Ángeles básicamente está en estos momentos arrodillada porque no hay suministros de oxígeno. Parece ser que hay más y más cadáveres en la oficina del médico forense. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Me gustaría saber cuáles son las cifras para ver cuál es el desglose entre asiáticos, afroamericanos en cuanto al impacto que están sufriendo. Todo esto está sucediendo en el trasfondo. O sea, las cosas aquí en Los Ángeles nos están asustando. Doctor, sí, claro. Sí, muchas gracias por la pregunta y les voy a decir a ustedes que mucho tiene que ver con la organización de los últimos días en cuanto a los suministros de oxígeno. Hemos estado trabajando durante muchas semanas con varias instalaciones en toda la región. También hemos realizado adelantos para poder suministrar esa necesidad en los hospitales. Pero queremos estar seguros que el oxígeno esté a disposición, sobre todo de aquellas personas que pueden ser dadas de alta del hospital, que puedan regresar a casa, a la comunidad. O sea, son tres niveles. Tenemos que hablar del suministro con el sistema de hospitales, estando seguros que el condado tenga acceso a mayores suministros de oxígeno. Si de casualidad hay un desastre interno en las clínicas, instalaciones médicas, que haya un suministro adecuado. Y por último, estando seguros que el sistema de suministro en casa esté a disposición para que la gente pueda ser dada de alta y pueda regresar a su casa. Esos tres esfuerzos se han puesto en práctica con el cuerpo del ejército de ingenieros, de técnicos, no solamente en el condado de Los Ángeles, sino que en toda California, que podría beneficiarse en cuanto a las mejoras en el sistema de suministro de oxígeno. En este momento, la capacidad de responder instalación por instalación es algo real. Estamos trabajando allegadamente con el condado. Así que se ha realizado mucho progreso. Hemos adelantado mucho en las últimas semanas en cuanto a ese frente. Y estamos muy orgullosos del Estado y su trabajo con sus colaboradores, ya sea a nivel local que federal. Y les recuerdo que creamos este grupo de trabajo de oxígeno hace varias semanas para lidiar con el asunto de la demanda. Y la semana pasada hemos publicado unas cuantas transmisiones en cuanto a las mejorías que hicimos para apoyar nuestros esfuerzos a nivel local, en expandir nuestro alcance nacionalmente en cuanto a obtener más recursos. Así que estos sistemas de oxígeno móvil han sido arrendados con más frecuencia. La estrategia de oxígeno que el doctor Galli explicó en el pasado también. Tenemos estos equipos de respuesta específicos en el área de Los Ángeles. Tenemos estos concentradores que ya están desplegados. Hemos preparado más detalles y hemos publicado estos detalles que lo que muestra es esta transparencia. Pero el sentido de urgencia en esta área es claro. Y las cosas han sido materialmente mejores, pero no han sido compartidas de manera igual. Hay problemas y reconocemos eso, pero es un proceso muy dinámico. Y reconocemos la importancia y el imperativo de mantenernos al frente de este problema y apoyar las necesidades de oxígeno en todo el estado. Con la capacidad añadida de las grandes sedes como el estadio Dodger, quiere usted pasar a las categorías 1B más rápidamente antes de terminar con 1A. Y, doctor Galli, ¿puede usted brindar algún comentario sobre la tasa de hospitalización? ¿Esto tiene que ver con el repunte debido a las fiestas o es el hecho que los hospitales han sacado a los pacientes menos críticos? Buena pregunta. Y porque le preguntó al doctor, permitiré que responda, pero le daré mis opiniones también. Ahora le entrego al doctor Galli, pero en cuanto a la primera parte de la pregunta, la equidad, concentrarse en vacunar a los vacunadores, asegurarse de que estamos cuidando a los más vulnerables en centros de cuidado donde se congregan. Eso es lo más importante. No estamos abandonando el riesgo a la exposición y la equidad ni el riesgo. No estamos abandonando el asunto de la edad. La respuesta es no, pero podemos hacer las dos cosas. Es uno y el otro, no uno o el otro. Si tenemos más vacunas, más dosis y anticipamos muchas más, entonces eso nos permitirá la flexibilidad con las reglas que hemos fijado, la habilidad de proporcionar los recursos y el apoyo que esos centros de vacunamiento masivo funcione, manteniendo siempre el enfoque. Doctor Galli, tal vez usted pueda completar eso, responder aquí y después responder más exactamente la segunda parte de la pregunta. Gobernador, de hecho, usted le ha dado al clavo el enfoque en ese aspecto equitativo, los puntos suplementarios donde la gente se puede vacunar en esos primeros grupos. Nos va a ayudar a llegar a nuestra meta. Queremos que se vacune el más alto número de personas, incluyendo las personas que vacunan, para que estén protegidas, estén en un estado de seguridad, en las primeras líneas, en las líneas frontales. Y queremos entonces estar concentrados en lo que es la equidad. O sea, las personas que están dando de sí mismos, se están dando la cara, se están exponiendo. Hemos hablado de esto durante muchos meses. Queremos colaborar y ayudarles para que podamos seguir adelante con la vacunación y al mismo tiempo debemos seguir adelante a las otras fases, a los otros niveles, para que cada vez más californianos puedan ser alcanzados. No solamente, repito, hablando de estos niveles y de estas fases, pero queremos absolutamente que el secretario Richardson sea reconocido para poder trabajar aún mejor con todos nuestros aliados. Era lo que decía el gobernador, el gobernador justamente. Ahora, en cuanto a los hospitales, sabíamos y previmos que en efecto esa norma de quedarse en casa tiene mucho que ver con nuestro comportamiento. También tiene mucho que ver con la comunicación, o sea, de las personas que deben entender. O sea, pensábamos a principios de diciembre que las cifras en los hospitales iban a disminuir. De pronto hubo un techo, pero después vimos que las cifras de los hospitales y de las salas de cuidados intensivos habían llegado a un techo. Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto un aumento, o sea, pero esas son las personas que llegarán a los hospitales en cinco o diez días. No quiero decirles que no estamos corriendo peligro. Tenemos que concentrarnos en finales de este mes. Hemos visto un repunte en los números, pero hemos realizado adelantos, hemos realizado adelantos en nuestras políticas, en nuestras normas, hemos podido aumentar el personal, hemos podido sumar al sistema de cuidados sanitarios, más personas y estamos viendo estos adelantos. Doctor Ghali, quiero expandir un poco en la pregunta y darle la oportunidad a usted de iluminarnos un poco más con las conversaciones que tenemos casi cada hora en cuanto a una pregunta fundamental. Estamos viviendo este pico de infecciones después de las temporadas navideñas. La Navidad, Hanukkah, la Navidad es 25, ahora estamos en la segunda semana de Navidad, estaríamos viviendo ahora parte de eso. También hay este Año Nuevo. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es su impresión de cuándo deberíamos empezar a ver o no ver ese pico de infecciones en los próximos días o semanas? Sí, entonces, si nos fijamos en dónde estaba California el 5 de enero, estamos aquí en el medio donde vemos esas admisiones que provienen de las reuniones de Hanukkah o de Navidad. Vimos un número bastante elevado en el aumento de hospitalizaciones hasta llegar a 3,500. En los últimos dos días hemos visto bajar esta cifra, 2,500 admisiones ayer, es una diferencia significativa. Vemos esa tendencia y para decirles que, claro, estamos esperanzados, vemos que el repunte no es tan fuerte como habíamos anticipado, pero todavía faltan algunos días para poder decir con confianza que no hemos llegado al nivel que temíamos. Pero lo esperamos, pese al hecho, y lo quiero subrayar, que hemos visto un cierto número de casos que seguirán teniendo un impacto en los hospitales. Como decía, el hospital seguimos pidiendo más personal en los hospitales, seguimos evaluando la situación del oxígeno para estar seguros que el sistema de emergencia 911 sea robusto para llegar a aquellos lugares donde hace falta esto, trabajando allegadamente con los condados y los hospitales para poder sobrepasar las próximas dos semanas. Estamos en las primeras etapas de ese repunte de Navidad y de Hanukkah. Estaremos muy pendientes de estos números. Eso es por el momento, claro, pero esperamos que haya reseñas más adelante. En fin, gracias por la calificación adicional, doctor, y no quiero que la gente salga corriendo a menos que tengamos el beneficio de los datos. Pero les recuerdo, ya para cerrar esta pregunta, que los datos de los lunes siempre hay que ver, por eso el doctor Ghali le hace las reseñas los martes, cuando tengamos un poquito más de información a través del fin de semana, en cuanto a los reportes y las estadísticas. Esta semana será significativa y sabremos responder más claramente la pregunta. ¿Cómo se les contesta? La mayor parte de los negocios están haciendo lo correcto. Ya les reseñé hace un par de semanas y les di más información para asegurarme de que lo reciban. Allí está. Acerca de hacer respetar. Y en los últimos meses vemos que a través de los esfuerzos de hacer respetar las leyes, el gobierno, el control del gobierno, etcétera, la gran mayoría de los negocios están haciendo lo correcto. Y están manteniéndose fuertes contra todos los rebates de la realidad económica y sus vulnerabilidades. Estamos viendo, pues, más y más gente que está haciendo lo correcto que gente que simplemente está burlando la ley. Lo hemos visto también en los oficiales de la ley locales, en pequeños condados, con los alguaciles a través de todo el Estado. Pero sí, definitivamente hay gente testaruda y gente que se opone a esto. Y al aparecer esas reacciones, nosotros sí estamos haciendo respetar todos los reglamentos y las leyes, no solamente en cuanto a puntos de venta al por menor, pero también empresas más grandes a lo largo del Estado. Nosotros les proporcionamos esa información de hacer respetar la ley, como la hicimos la semana pasada. Tendremos una reseña para ustedes en cuanto a lo que pasó a través de este último periodo de reportaje para darles la impresión de las advertencias que hemos publicado, qué tanto se ha cumplido la ley o el reglamento, y en los casos en los que lamentablemente tuvimos que ser más agresivos en acción policial. Siempre hay personas que están al margen de las estadísticas y trabajamos con nuestros centros de fuerzas policiales locales. Gracias a todos por la oportunidad, entonces, por darles esta reseña respondiendo a preguntas. La información que prometimos se las entregaremos a los que pidieron eso, les daremos más detalles. Estamos muy pendientes de la reseña del doctor Ghali de mañana. Y ojalá que les daré una reseña en tiempo real también esta semana en cuanto a recursos y en cuanto a este pico de infecciones y al esfuerzo que estamos haciendo con las vacunas y, por supuesto, nuestro esfuerzo por tratar de superar este momento económico tan difícil, particularmente en pequeñas empresas a lo largo del Estado. Espero que nos veamos muy, muy pronto. Gracias.